Gracias a Mari Calictro, 8 y 40, porque se viene el Geek Festival 2024, que promete, yo quiero un aplauso, palmas digitales, para los chicos, los cosplayers, mirá, tremendo, The One Piece, está Luffy, de Netflix, Ojo de Alcón, y está, y acá, el King Mari Calictro dice que es mi gemelo perdido, Mari, ¿qué pasa? Ya les paro, ¿eh? ¿Aến programa, o no? ¿Puedes ser, no? Puedes ver, professional, ve, mira, usas dos, usas dos. A ver, a ver, ponte a carita, te apareceiste, ¿ya ves? No, no, este es Julio Fernández, cuando recién llegó al canal y… El Geek Sparro. ¿Cómo estás? Estoy haciendo genial Ah, no, la voz es igualita la voz Está en personaje desde que entró G.S. de Matinal, ¿eh? ¿De dónde llega nuestro Jack Sparo peruano, por favor? Oh, 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 yeah, I'm gonna try to speak Spanish as well No, yo ni Deb ¿Qué es yo ni Deb? ¿Eh? ¿Tú intentas hacer en inglés, then? Ya, ayer estaba... ¿Qué pasó, qué pasó? Esperenme, creo que pasó alguien ahí con una chica ¡Ah, digo! ¡Ah, le salió Julio Fernández! ¡Ahí está ahora sí eres Julio Fernández! Escúchame ¿Quién te trata todo esto, Jack Sparrow? Una belleza... Gig Festival Cosplayer Edition Muy bien Va a ser un foro muy bonito, muy importante ya que habrá una conexión muy interesante, yo voy a ser jurado y el ganador, adivinen que, se va del otro lado del planeta a Japón al World Cosplay Summit el siguiente ¿Qué consiste? ¿Jurado de? Yo voy a ser jurado ahorita del evento de cosplay que habrá en el Geek Festival el personaje como los chicos que tenemos acá, también de One Piece Ojo de halcón B-Hawk o Dracula B-Hawk B-Hawk ¿Se puede ver el plano de los ojitos? Por eso es Ojo de halcón, señora Maricalyx Ojo de halcón que tienes además ahí la cámara de Montyport una viñadita de ojo que además ha venido con un instrumento que se ve a ver, ponme por favor ponchala porque es un instrumento un arma que se ve en One Piece y se ve en los asaltantes peruanos que tenemos en toda esquina ¿no? A ver, muestra por favor muéstralo Míralo, ¿qué es eso? Es el... me llamo el... ¿Ah? Ay, me acabo de olvidar Mil Yor Mil Yor, claro, claro Calixtro Escúchenme, me dice que tenemos las fotografías antes de ir contigo dame un segundito las fotografías ahí para que vean qué tan igual y titititico Jack's Carver a ver, a ver a ver tenemos la foto yo ni de... es idéntico yo desde ya te lo veo es idéntico a ver, desde el observatorio mira a ver, pon la mirada igualita ah no Maricalixtro qué opinión por favor señora igualito ¿sí? y me encantaría de algo porque me hacía costado con él están igualitos los tres son idénticos ¿con Julio, sí, 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 pones? no, sé, tres José pero... tres prácticas sí pero que salen ahí con... pero mi bandana falta mi bandana pues mi bandana y los de derecho ahí está mira pon la cara en piso de matinal y cuando llega a su casa Julio Fernández tú vale que maravilla tener la oportunidad de ver acá el GIF Festival y poder ser parte de entonces escribimos y aquí está Luffy ¿no? tenemos a Luffy que además es de la serie Live Action de Netflix claro de hecho justamente la razón por la que estamos los tres acá es porque el GIF Festival este año está celebrando su cosplay edition en la cual como bien comentaba nuestro querido Jack Sparrow el ganador de esta edición o el dúo ganador de esta edición va a representar al Perú en Japón en el Mundial de Cosplay llamado Work of Consuming que se va a celebrar el próximo año en Nagoya oye y además desde acá un saludo y fuerte abrazo para todos los chicos cosplayers que hacen una chamba tremenda no es cuestión porque mucha gente dice no se disfrazan y tal no esto es un arte realmente si no miren a los chicos que tenemos acá que hay una inversión sobre todo porque muchos de los cosplayers no solamente es usar un traje nosotros hacemos todo lo que ven además creo que también es un tema de actitud es cierto que el personaje va con la actitud que te la crees tal cual ¿no? exacto y precisamente la actitud va a ser clave porque pueden llevar a toda la familia va a ser un evento familiar pueden ir desde los pequeñitos hasta los abuelitos muy bien en el Geek Festival esta ocasión queríamos entregar algo maravilloso para todo el público así que aparte de que es para toda la familia pueden encontrar una gran variedad de locaciones o zonas desde nuestra zona de estudio Ghibli la zona One Piece por supuesto la zona de artistas tenemos invitados internacionales la zona de estudio Ghibli si y la van a invitar a la colombiana que participó en la película ¿no? no no tiene tiempo su agenda está llena bueno sabes que hay una estafa hay una colombiana está escribiendo más películas está haciendo más películas tenemos también a Luffy yo no sé quién es el doble es igualito al de Netflix a ver por la actitud no si esa igualito no tenemos la voz igualito tienes que mirar a la cámara ahí está ahí está muy bien el sombré el outfit es espectacular muy bien ahí tenemos a la gente de One Piece entonces reiteramos chicos por favor la invitación que arranca mañana el día de mañana y además van a estar los chabelos Luis Carreño voz de Bob Esponja muy bien el día de mañana tenemos al cierre del primer día un concierto de chabelos con la presentación de Luis Carreño voz oficial de Bob Esponja y el día el día viernes perdón también Luis Carreño va a acompañar a Tito en un buen concierto que vamos a hacer y las entradas eso eso las puedes encontrar en Ticketmaster igual si quieres más información puedes verlas a través de nuestras redes sociales como Geek Festival Perú y por supuesto están súper baratitas 20 solcitos nomás muy bien precios populares al alcance de todos y ya saben animamos a los chicos que hacen cosplay a que vayan participen y miren el jurado de lujo que van a tener los chicos acá nos despedimos chicos nos despedimos acá por favor ahí está pónganse acá por favor ahí está ahí 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 mira lo que están ahí está el cosplay ahí está tú de qué harías cosplay señora Karen no sé chulí ya vamos a decir gracias chicos chulí chulí chulí